Quiero dar un saludo muy especial a los medios de comunicación, a las bellísimas reinas presentes este día, a todas las personas que nos han colaborado con tan lindo evento. Agradecer también a mis padres, a mis abuelitos, por su colaboración para que este evento se realice. Ha sido un arduo labor, pero esperamos contar con el apoyo de todos mis conciudadanos de la Radio Maratón. Es con el fin de recaudar fondos para los niños de escasos recursos. Con el fin de sacarles una sonrecita a nuestros pequeños de nuestro cantón. Contando con todo su apoyo, les agradezco infinitamente.